Bienvenidos una vez más a Cinemovide y aquí nos encontramos una escocilla con Juanma Fernández París en su película Party Time, que va a dar un preview en el Festival Internacional de San Juan. Cuéntanos. Juanma, ¿de qué se trata esa película? Bueno, pues la película es una comedia adolescente, una comedia musical, porque la música es lo más importante de la trama. Es sobre un muchacho que es del bando de los cocoros, que eso pasaba mucho en los adolescentes, te contarán. Este, y la protagonista también es del bando de los rockeros, y por razones que no puedo contar, porque si no se dan en la película, se ven obligados a participar de una competencia de baile en el programa de Televisión Pyram, que era un programa de verdad que se pasaba a las 4 por el 4, desde el 88 al 91, si no me equivoco. Entonces, si queremos ver tu película, queremos ir y ser parte de este preview que va a estar en este festival que te encanta. Te explico la noción del preview también, antes de dar la fecha, porque el preview es una técnica que se utilizaba en Hollywood, que es eso, es como que tú tienes tu película, es una forma de probar la reacción, la versión de la película es una proyección digital, la película va a pasar de digital a celuloide ahora, y estamos usando la oportunidad de las proyecciones en este festival. Para ver, para dos cosas, para ver cómo reacciona el público, a ver si de nuevo, para ver si la película se mueve y la gente reacciona como nosotros esperamos que reaccione. Y entonces, lo otro es, como consideramos que la película es buena, la gente que pueda ir el octubre 11, octubre 12, que van a hacer las proyecciones por la noche en el festival, en la sala metro, el número de gente que vea esa película puede empezar a regar que la película del crítico es buena, que vale la pena ir a verla, que está bien chévere y que está divertida, y que entonces, o sea, una película puertorriqueña, o sea, no todo. Todos tenemos al señor Yankee, que la gente va a aportar el apoyo al artista, aquí es talento nuevo, y es importante que se riegue la voz de que la película es pasarla bien, que es entretenida, que está bien hecha, y que trae una nueva generación de actores y de bailarines que se van a quedar con Puerto Rico por las próximas décadas, si Dios quiere. Muchas gracias, Juanma, y una vez más tenemos una exclusiva de Cine Movida, así que estamos de regreso con ustedes los estudios.